Entrando en materia, pues ha estado muy fuerte todo esto de esta muchacha Nat Campos, que según ella ha testificado que fue abusada, que fue violada por un cuate que también es un influencer, un youtuber, o sea, no se caga, digo, porque por mi edad no sigo a esos muchachos. No, yo tampoco lo conocía, no lo conocía. Y hace algunos años fue abusada por él y este cuate estaba muy preocupado porque fue a perder seguidores. ¿Sí? ¿No lo viste? No. La gran preocupación de Ricks es que iba a perder seguidores. Como Eleazar Gómez, cuando lo detuvieron, lo más importante era su carrera actoral, muy fructífera, por cierto. No, bueno, es que cuando Dottie Hoffman y Eleazar Gómez. Sí, no, 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 bueno, pero la cosa es que cuando lo detuvieron, el único que le preocupaba era su carrera actoral, igual que dices a Ricks, en vez de preocuparse por lo que había hecho, estaba más preocupado por perder seguidores. Que dicen, lo que he escuchado, que es súper famoso el chavo. Creo que sí. O sea, entre los chavitos que sí tiene bastantes seguidores. Yo la verdad es que no lo conocí hasta ahora que salió esta situación de Nat Campos. A Nat Campos sí la conozco, también es una chava súper exitosa, igual que su hermana, su hermanita Lara Campos, que también es youtuber. Tiene un canal de YouTube que es hija de Kiko Campos. También, la chavita es súper famosa. Y también tienen un hermano que se llama Pablo. Que también es. Influencer. Influencer. Pues, una familia muy influyente. Muy youtubera. O sea, muy de redes sociales. Entonces, este cuate, el tal Ricks, ya sacó un comunicado. Ajá. Así es. Que es lo que dice el comunicado. Vamos a verlo. Que ayer tú, de hecho, nos comentabas, Gus, que este chavo, según lo que, la información que a ti te había llegado, es que ya estaba fuera de la ciudad. Bueno, es lo que el huesos me dijo. Ajá. El huesos me dijo que, que él tenía información de que ya se había pelado de la ciudad del tal Ricks. Ajá. Y fíjate. Entonces, puso, respecto a las declaraciones hechas en los últimos días hacia mi persona. Uno, no salí ni tengo intenciones de salir del país. Eso también dijo Duarte cuando se peló. Eso dijo, yo lo oí con Loren de Mola diciendo. Sí, sí, sí. No, nos vamos del país porque no, me robé a Veracruz. Y salió del pueblo y se peló. Me quedé con Veracruz. Bueno. Dos, hace una denuncia judicial e inmediatamente hacerla viral utilizando el poder de los medios masivos. Dos, no parece tener intención de justicia, ya que incluso obstaculiza el mismo proceso, sino de fabricar un caso mediático. Tres, por ahora enfrentaré el tema legal que por el momento tengo. No tengo. Que por el momento no tengo ni acceso a ver la carpeta de investigación en mi contra, pero estoy seguro que las autoridades realizarán su trabajo de manera imparcial, sin ceder a presiones mediáticas ni políticas, donde eventualmente saldrán inconsistencias en las acusaciones hechas hacia mi persona. Cuatro, apelo a la responsabilidad, objetividad y profesionalismo de los medios de comunicación a quienes invito a investigar el trasfondo político que podría tener este caso mediático, RICS. Eso es lo que no entendí, fíjate. Oye, a ver. ¿Qué trasfondo político podría haber? Yo no conozco a RICS, pero tampoco conozco a Nat Campos, a ninguno de los dos. Yo invito a RICS a platicar, yo invito a RICS a platicar, porque a que no se le hacemos. Yo no tengo nada en contra de este cuate, es este señor, digo, tampoco es un muchachito de diecisiete años o de dieciocho años, ya está grande, no sé qué edad tenga, debe tener treinta y tantos, ¿no? No, pues ya está grandecito, ya sabe lo que hace. O sea, ya un delito de estos alcanza a ir a la... Exacto, a la grande. Y también a Nat, la invito, hoy en la mañana dio una entrevista con Paola Rojas, en Televisa, y Paola Rojas, se ve que le llamaron la atención por el chícharo, porque dice, a ver, algunos medios de comunicación, injustamente, no sé qué, o sea, tirándole a hoy. Tirándole a Andrea Legarreta, a la de la Torre. Y fue buena la entrevista, porque Paola Rojas siempre trae una sonrisa, está dando las noticias más crudas de la ciudad y ella está con una sonrisa. No me parece mala, o sea, no me pareció mala, no me pareció mala la entrevista, este, digo, tampoco algo así que uno la videograve para tomarla como lección de vida, no, pero creo que fue una entrevista correcta, una entrevista empática de Paola. Eso es lo importante. Con esta, con esta chica, y este, pero yo inmediatamente le escribía a Maika, a su mamá, y le escribía a su mamá, y le dije, oigan, yo llevo varios días levantando la mano y diciéndoles, aquí estoy. Claro. Por, por cualquier cosa que quieran y la entrevista. Sí, para que no digan que no se buscan las exclusivas, claro que se buscan las exclusivas, claro que se trabajan las exclusivas, una cosa es que el artista, pues, decida darle entrevista a alguien con el que se va a sentir a gusto y que sabe que no le va a hacer preguntas duras, ¿no? Esa es otra cosa. Exacto. Lo que a mí me llama la atención en las declaraciones, bueno, en el comunicado de Rix, es ese trasfondo político que podría haber detrás de este caso. Oye, este. No, no dice nada de. Compañera, mándale mensaje al tal Rix, ¿no? Al señor Rix, al cual no tengo yo gusto de conocerlo, pero está en las redes sociales, ¿no? Como soy Rix. Soy, soy Rix, yo creo que hay que, ¿no qué? Es que dice que, que no, no que. Pero bueno, el caso es de que aquí no, no, no creo que, que sean correctas sus palabras, yo creo que quizá pudo haber dicho que ofreció una disculpa, si alguien había, este, se sentido, no sé, ofendido, pero que él iba a enfrentar las cosas, ¿no? Si alguien, si alguien a quien viole está a disgusto. No, pero yo creo que esa, esa actitud de, de culpar como siempre a los medios de comunicación de que estamos haciendo todo un show mediático, perdón, pero esto no se trata de un show, esto es un caso, este, pues de, de suma seriedad, Gustavo. Se está hablando de un abuso y de una violación. Bueno, lo, lo, lo que pasa es que, que ya está cerrada la cuenta ese señor, es que no dimensionan, o sea, en serio, muchos influencers, youtubers, tiktokers y demás, creen que el mundo es eso. No, les voy a platicar, eso no es la realidad, es una pequeña parte de la realidad, la vida es el trabajo, el amanecer, el transportarte, el, la familia, el tener hijos, este, y esta luz, con razón mía, esta luz, no, no, no la tengo prendida, con razón, te veas tan morenita, mi hija. Estoy. Estoy. No, no, la luz, soy morenita. No, no, pero ya, ya te prendí, ya estás güerito otra vez. Ah, no, muchas gracias. Nunca se te olvide, este, prenderla, por favor. El pelo güerito de mi compañera. Y canoso, oye, ya ni me digas. Todas las mañanas me dice Gustavo de mis canas. ¿Sí, en serio? No me había dado cuenta. ¿No? No. Pues si todas las mañanas me estás molestando, que me voy a arreglar el cabello porque ya traigo las canas. La gente va a pensar que es cierto. ¿No? Pero bueno, ya estábamos hablando de, de este señor. Que ya cerró su cuenta. Entonces, la, señoras, señores, la, la vida es un cúmulo de bendiciones y de retos a los cuales tenemos que ir sorteando. Pero no todos son ni las redes sociales. Entonces, imagínate nada más este cuate. Lo primero es lanzar la amenaza. Si me quieren dejar de seguir, allá ustedes. Déjenme de seguir. O sea, lo que le preocupaba era perder seguidores en redes sociales. Y después dice que es un asunto político. Exacto. O sea. Que tiene trasfondo político. No entiendo de qué está, a qué se refiere. O sea, ¿a qué partido pertenecerá? No, no sé. O sea, está muy raro todo esto que dijo el señor Rix.